Momento de repasar varios hechos de tránsito que se registraron esta última tarde y también en las últimas horas aquí en nuestra ciudad. Nos vamos a Corrientes y Alcina para comenzar con este repaso. Un choque, fuerte choque, entre un auto y una moto. Afortunadamente el conductor de la moto llevaba el casco puesto, estaba consciente al momento de ser asistido por la ambulancia. Respondía, hablaba. Ahora, aparentemente la colisión se habría generado a partir de una confusión en el semáforo en amarillo. Esta es una esquina que es semaforizada, pero a veces suelen ocurrir este tipo de confusiones y se generan hechos de tránsito. Afortunadamente el hombre de 44 años está fuera de peligro, fue asistido por una ambulancia, trasladado para realizar algunos análisis por precaución. Estaba golpeado, pero sin heridas de consideración. Esto ocurrió esta tarde en Corrientes y Alcina. Y ahora nos vamos a Chalón, el 100. También otra situación complicada. Una mujer fue atropellada en ese lugar por un vehículo. Sufrió algunos golpes fuertes. Fue trasladada rápidamente hacia el hospital municipal. Está muy cerquita allí del losocomio comunal y por eso que fue trasladada rápidamente por la ambulancia del 911. La mujer que, bueno, mientras cruzaba fue atropellada. Datos mínimos que pudimos corroborar, parte del lugar y parte con las autoridades. Este hecho que ocurrió hoy al mediodía, como el que vamos a mostrar a continuación. Varios hechos de tránsito con poca diferencia horaria. Cerca de las 12 menos cuarto, 12. Este en Chalón y al 100. Como decíamos, ese vehículo que terminó embistiendo, atropellando a una mujer que cruzaba por ese sector en ese lugar. Chalón y al 100. Ahí vemos el traslado en ambulancia que hacían de esta mujer que recibió el impacto del vehículo. Y ahora nos trasladamos hacia el barrio Pacífico en Caseterrada y Brasil. Allí el límite entre Pacífico y kilómetro 5. Este patrullero, uno de los novictos de la policía, un Toyota Etios, dio contra este vehículo menor, una motocicleta. Provocó varios golpes a quien guiaba esta moto. Vemos allí el patrullero que circulaba aparentemente por calle Terrada. Hay una esquina semáforizada. Obviamente alguien no respetó el semáforo. No sabemos realmente si el patrullero venía con la sirena. Pero otro hecho de tránsito más de los varios que se produjeron hoy. Y sobre todo al mediodía en nuestra ciudad.